La Viceconsejería de la Mujer ha preparado un extenso programa de actividades para este mes de noviembre, mensualidad en la que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. En este aspecto, la responsable del área, Isabel Moreno, resalta que se mantiene como eslogan el árbol de los valores, aunque este año el lema de esta iniciativa es Estamos a tu lado, en referencia a los apoyos que una mujer víctima de violencia machista puede encontrar a su alrededor. En este sentido, a lo largo del próximo mes se realizarán charlas de concienciación entre los jóvenes, se llevará a cabo otro curso de defensa personal y se pondrá en marcha el segundo certamen de redacción juvenil. Un concurso que este año cobra la denominación de Clara Campoamor como homenaje a la mujer que propició el voto femenino a España. Igualmente, y teniendo en cuenta la importancia que tiene para cualquier mujer saber defenderse en un momento determinado y poder responder a una agresión y en ocasiones salvar su vida gracias a estas técnicas, volvemos a realizar una nueva edición del curso de defensa personal que se desarrollará en el gimnasio Olympic Center en horario de mañana. En tercer lugar, abrimos la segunda edición a vida cuenta del éxito que el año anterior obtuvimos con el certamen de reflexión juvenil sobre la violencia de género. Nos parece importante seguir involucrando a los jóvenes que reflexionen sobre estas cuestiones y este año en honor y en homenaje a Clara Campoamor, que como sabéis es el 85 aniversario desde que pronunciara aquel magnífico discurso en el Congreso y consiguiera materializar el derecho del voto femenino. Y dado que es una mujer que es un baluarte de la defensa de la igualdad en toda regla, hemos considerado que era un homenaje especial en esta fecha tan simbólica, que estas jornadas de reflexión llevaran la denominación y el nombre de Clara Campoamor. Por otro lado ha explicado que se llevará a cabo una experiencia piloto con alumnos de la Facultad de Humanidades. Se trata de una serie de microencuentros en los que los jóvenes hablarán sobre distintas cuestiones en materia de igualdad y que en caso de tener una buena acogida se trasladaría esta iniciativa a otros foros. Por otro lado ha señalado que se organizará el 13º Certamen de Periodismo Carmen Góes, que este año cuenta con la novedad de la inclusión de los medios digitales al mismo. Los principales actos se celebrarán el día 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, con la lectura del manifiesto en el Palacio de la Asamblea y dos días después se volverá a realizar una marcha por el Parque Forestal donde se realizará un riego simbólico en el Bosque de los Valores, inaugurado el año pasado. Como siempre el 25 de noviembre daremos lectura al manifiesto a las 12 de la mañana en la puerta de la Asamblea. El 27 de noviembre vamos a realizar la que fue una de las actividades estrellas del año anterior, será la segunda marcha de violencia de género, este año la hemos llamado Cultivando Valores. Si el año pasado plantamos los 12 árboles, los 12 valores, este año lo que vamos es a, recordemos que bautizamos a cada árbol con un valor, este año se van a identificar las placas de cada árbol y además los distintos colectivos que representan de alguna forma a la sociedad van a ser los encargados de hacer un riego simbólico de estos valores, de ahí que lo hayamos denominado Cultivando Valores. Por último, entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre se llevará a cabo la exposición de Melilla Mujer y Arte, cuyo plazo de entrega de trabajo se prolongará hasta el 21 de noviembre. Isabel Moreno asegura que cada una de estas iniciativas irá en recuerdo a aquellas mujeres que sufren la violencia machista y recalca que se seguirá trabajando para eliminar esta lacra social.